Música Bueno, muy bien, arrancamos con la primera nota del Planeta Víctor Vinos del día de hoy. Nuestras cámaras se van a ir a Tandil, a la Expo Vinos de la Ciudad. Dialogamos con Gabriela Blanco, del Club de Catas y la revista 3719 Sur de la Ciudad. Y esta es la nota. Música Música Bueno, muy bien Gabriela. Gabriela Blanco, aquí estamos en Tandil, en tu ciudad. Sí, estamos en Tandil. Mi ciudad es optiva por cuatro años, hace que estoy acá, con el emprendimiento de Club de Catas y degustación de vinos. Así que bueno, participando en la feria ya por cuarta vez, hoy nos acompaña en este momento la Bodea Fabre Montmayú. Así que estamos degustando muy buenos vinos. Bueno, contame un poquito cómo es el mercado local, cómo es el tandilense con respecto a los vinos. Bien, la verdad que es muy curioso. Está muy, digamos, con ganas de conocer sobre este mundo tan apasionante. Hace tres años que estoy con el emprendimiento del Club y ofrezco cursos de capacitación en vinos. Ya han pasado más de 200 alumnos. Tengo un grupo grande de socios que todos los meses nos juntamos en diferentes restaurantes y les inquieta mucho esto de aprender, de educar al paladar, de entrenar el olfato, de a través de una experiencia sensorial disfrutar del vino, de una buena comida y de juntarse y de compartir entre amigos, ¿no? Que disfrutan del buen beber y el buen comer. Gabriela, vos sos de aquellas personas que le dicen, no le tengan miedo a probar tintos varitales, no muerde el vino. Es para disfrutarlo, el mejor vino es el que le gusta a cada uno. ¿Lo vas guiando un poquito para ver hacia dónde va cada uno, cada paladar? Sí, tal cual. Es el que le gusta a cada uno, el que comparte en el momento adecuado, el que quizás experimenta esa experiencia de combinar esos sabores del vino con una comida, en un lugar agradable, con buena compañía. La verdad que sí, hoy creo que el boom del vino ha trascendido y el saber un poco más nos permite disfrutarlo. Bueno, contame cómo se relaciona la pasión que vos le metés a esto seguramente, así como la persona que, el enólogo por supuesto también, que está en la tierra, que se encarga de darle el gusto al varital. ¿Cómo vos llevás acá a la gente de Tandil? ¿Cómo hacés llegar? Como me decís, con catas, con degustaciones y ahora en una feria tan importante como esta. Sí, la feria es re importante y muy, digamos, además de exitosa, muy buena para esto de fomentar el consumo moderado del vino, el consumo a conciencia, el tener la oportunidad de probar diferentes varietales, diferentes blends, de diferentes regiones vitivinícolas. Acá en Tandil, con estas actividades mensuales también que hacemos a través del club que se llama 3719 Sur, que es la latitud de Tandil. Vos sabés que es la latitud óptima para el crecimiento de la vid, de hecho hay varios emprendimientos en Tandil Vitivinícolas. Creo que hoy se están presentando, ¿no? Dos bodegas de acá de la ciudad. Van queriendo, de a poquito van queriendo. Van queriendo, van queriendo, van queriendo, de a poquito. La verdad que es un país muy rico, que sigue creciendo, que sigue produciendo productos muy nobles. Y bueno, 3719 Sur, el nombre del club, hace un poco, digamos, empuja, digamos, a esas iniciativas y a poder brindar eso al consumidor, la posibilidad de tener la oportunidad de probar productos nobles, con buenos maridajes y con un conocimiento que lo va a valorar a largo plazo. Siempre un consejito, por supuesto, los salamines tandilenses increíbles. ¿Con qué vino vamos en una picadita de esas? Bueno, tenemos denominación de origen propia. En Tandil está el dot de salame, ¿sí? Para el salame de Tandil. Que va muy bien, acompaña muy bien con un Malbec muy tradicional, ya sea joven o por ahí con un proceso de anilejamiento en barricas, que no puede faltar. Bueno, un saludo para toda la gente de Planeta Vinos que te mira en todo el país, entonces. Bueno, un saludo para Planeta Vinos, gracias por esta entrevista y los esperamos en más catas en Tandil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!